¡Eh! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Dicen que la próxima gala de oro del Balón de Oro 2023 va a ser la mejor de la historia. Y yo sinceramente estoy completamente de acuerdo. Algunas fuentes informan que Messi parte como máximo favorito para ganar el Balón de Oro 2023 e incluso le pueden entregar el Super Balón de Oro. Pero por una parte Francia está presionando muchísimo para que Messi no gale el Balón de Oro 2023 y Kylian Mbappé sea el ganador del galandón. Y de Inglaterra más de lo mismo con Erling Haaland. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana a France Football informa que la revista acaba de revelar el ganador del Balón de Oro 2023. La misma fuente asegura que France Football entregará al preciado galardón a Lionel Messi, que será el octavo de su carrera. Y no se descarta que la misma revista le entregue también en la gala el Super Balón de Oro como mejor jugador de las últimas tres décadas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.